El día 20 presentó una avería en una... Según las autoridades de la empresa Viamar, de las tres embarcaciones con que cuenta la entidad, el río Júcaro es la única que reúne condiciones para navegar en estos momentos, pero fue necesario paralizarla solo por espacio de algunas horas para resolver problemas técnicos y evitar males mayores. El catamarán río Júcaro en el día de ayer presentó una avería en el múltiple de escape de la máquina de estribor con salidero de agua, que es riesgoso la operación en esas condiciones y por eso se decidió paralizar la embarcación el día de hoy para darle mantenimiento a ese problema específico y el cambio de otra pieza en esa misma máquina para garantizar entonces que en el día de mañana pueda salir a operar. No tenemos piezas repuestos aquí y cuando pasa algo de esto tenemos que solicitar los especialistas del astillero de AME, que en estos momentos tenemos un especialista mecánico y un eléctrico trabajando precisamente en la solución de estas averías y realmente por la situación que presenta el país las piezas son... O sea, no tenemos disponibilidad de piezas para la reparación de las embarcaciones. Una vez se resuelta la avería, los viajes de la embarcación, serán reanudados mañana miércoles en horarios habituales. Mañana a cinco y media de la mañana estaremos chequeando a todos los pasajeros que tenían reservaciones para hoy martes. Mañana va a existir doble rotación. Explicar que doble rotación porque con una sola embarcación estamos realizando los dos viajes. Hay que esperar que esa embarcación llegue al puerto de Batabanó, descargue. Cuando retorna aquí sobre las cuatro de la tarde hay que poner el listo de nuevo para realizar el segundo viaje. Por eso es doble rotación. Y en ese segundo viaje estaremos priorizando a todos los pasajeros que tenían reservado para mañana miércoles a primera hora. De acuerdo con las autoridades de viajeros, el jueves 11 de mayo habrá también una segunda rotación. En la primera salida, que va a ser chequeo cinco y media de la mañana con salida a las ocho, estaríamos priorizando a los pasajeros que tenían reservaciones para la segunda del miércoles. De acuerdo. Y estaríamos entonces ya en la segunda del jueves sacando los que tenían también para la segunda del miércoles. Se vienen a completar ya la salida de todos los pasajeros el viernes. O sea que ya el viernes se restablece todo. Ya el viernes en la primera salida estarán saliendo los que tienen su reservación para el viernes y en la segunda salida los que tenían su reservación para la segunda salida. En cuanto a los que están anotados en lista espera, primeramente vamos a priorizar los que tienen boletos reservados. Y de acuerdo a la disponibilidad ya se les estará dando prioridad a partir del viernes. Las autoridades de la empresa Viamar hoy realizan esfuerzos para poner a navegar también al río Las Casas, una de las dos embarcaciones que permanecen paralizadas. Dagoberto Consuegra, Isla Visión.